A quienes hoy se han dado lugar para acompañarnos en este fondo, en esta conversación, con quienes estamos defendiendo una causa y a quienes nuestro partido, Morena, nos ha conferido también una responsabilidad, la responsabilidad de ser candidata y candidato al Senado de la República y venir a encontrarnos con todas y todos y todos ustedes para escucharnos, para que nos escuchen, pero que hay un diálogo a partir de esta interacción que no puede ser más que un plano de igualdad, porque en Morena tenemos como característica ser un movimiento que se construye desde abajo, un movimiento horizontal, un movimiento popular. Me llenó de emoción escuchar a Irmi, a la doctora. Ella es premio de la tarde de la juventud, yo la conocí ese día que me tocó representar a Morena en ese acto y desde ese día me quedé pensando en lo importante que son las personas, personas como ella, personas como todas ustedes, pero personas que en especial adoptan como propia una causa por la que la mayoría a veces, porque tenemos muchas cosas que hacer también, cada quien vive una circunstancia, una vida, un momento, una tarea y hay personas como ella que adoptan con un grado de convencimiento, casi que es muy importante para crear humanidad. En Morena tenemos dos principios, bueno, tenemos tres, son los principios políticos, cometidos, robados, lesionados, pero hay dos premisas que rigen nuestra actuación, que es la honestidad y la fraternidad. Yo tengo toda una anécdota, las propuestas las voy a dejar para que las hagan mi conveniente, Milda Castro, que ejerce la tarea de senadora, que estamos en una selección consecutiva, y es que nosotros partimos a veces, aquí uso el micrófono, que las formularían las propuestas, que no se ocurren que es nuestras, nosotros somos un movimiento y son las propuestas que tiene nuestra realidad acá en México. A propósito de los animales, yo nací en un pueblito, en una comunidad rural, llamada La Pequitas, Parinaguay. Una comunidad rural, como hay muchas, aquí se quiten más atrás, en Conforme, en Rosario, en la Sierra, y aquí en las partes bajas también, donde la gente se gana la vida con mucha dificultad, una vida dura, pero no por eso una vida que no sea, una vida que se disfruta cuando se vive, pues, observando los principios básicos, que es la vida de los pueblos, la gente unida. Mi padre, para sacarlos adelante a los siete, pero creo con mi madre, una mujer, a la que le tengo gran cariño y gran gratitud, porque lo que somos nosotros, pues se lo debemos a ellos, al esfuerzo de ellos, como sus hijos se lo deben al esfuerzo de muchos de ustedes, que a veces bajo circunstancias muy, muy adversas, se llenan de valor, se llenan de interés y todos los días saben a seguir la vida, a hacer la vida y a hacerse las responsabilidades. Decía que mi padre los mantuvo cortando madres del monte, cortando bosques, estacones, vigas, palos, pues, que supongan para hacer casas, estacón para los cerrados de tomate, etcétera.